Valeria Lynch echó de su casa a su hijastra. La joven se sintió traicionada, perdí a mi mamá. Valeria Lynch hace unos años entró en una escaramuza legal con Cau Bornes, su expareja y con quien se estarían disputando un patrimonio millonario. En un tema que lleva mucho tiempo en la justicia, se dio un inesperado revés de la cantante al artista brasileño. En agosto de 2019 se hizo oficial el fin de esta pareja tan emblemática y que mantuvieron una relación de 13 años. Más allá del triste desenlace que se dio, Thais, la hija de Cau, se quedó a vivir en lo de Valeria, quien en las últimas horas tomó una drástica decisión. Lynch logró rehacer su vida y comenzó un noviazgo con el cantante Mariano Martínez. Dado a que la joven perdió a su mamá de muy pequeña, adoptó a la compositora como una segunda madre y su vínculo estaba muy fortalecido. Sin embargo, desde que Martínez llegó a la vida de Valeria, la relación entre ellas comenzó a empeorar cada vez más. Fue tal el retroceso que hubo, que la cantante lírica decidió echarla de su casa por pedido exclusivo de su novio. Desde que Lynch se puso en pareja con el músico Mariano Martínez, la cosa entre ellas empeoró. Thais y Mariano no se llevan bien, comentó Nancy Duré en socios del espectáculo. En esta triste separación que les toca vivir, la que más afectada está es la joven de 22 años. Thais está angustiada. Me dicen que dijo por culpa del novio perdí a mi mamá. Aportó la periodista. Cabe señalar que dentro de la incipiente guerra que hay entre Kau y Valeria, esta determinación por parte de ella es un nuevo desmadre que los enfrentará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!